El Dell, ordenador de sobremesa RGB Gaming PC, es una opción renovada ideal para quienes buscan un equipo gaming potente y con estilo, sin sacrificar rendimiento. Este PC combina un hardware robusto con características modernas, haciendo que sea perfecto para juegos y otras áreas exigentes. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Este ordenador está equipado con un procesador Intel Quad Core i7, que puede alcanzar velocidades de hasta 3.9 GHz. Este procesador de 4 núcleos proporciona un rendimiento sólido y eficiente, ideal para ejecutar juegos, aplicaciones de productividad y multitarea. La tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti con 4 GB de memoria GDDR5 asegura una experiencia de juego fluida, permitiéndote disfrutar de gráficos de calidad y un rendimiento decente en juegos populares. Con 16 GB de RAM, este PC ofrece un rendimiento multitarea eficiente, permitiéndote ejecutar varias aplicaciones simultáneamente sin problemas. El almacenamiento incluye SSD de 512 GB, que proporciona tiempos de carga rápidos y suficiente espacio para tus juegos, aplicaciones y archivos importantes. Este ordenador de sobremesa destaca por su iluminación RGB, que añade un toque visual atractivo y moderno a tu setup gaming. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi USB 600M y Bluetooth 5.0, asegurando una conexión rápida y estable para todos tus dispositivos inalámbricos. El PC ofrece varias opciones de conectividad, incluyendo puertos USB 3.0, USB 2.0 y RJ45, facilitando las conexiones de todos tus periféricos y dispositivos de red. Viene con Windows 10 Professional de 64 bits per instalado, proporcionando una plataforma segura y moderna con soporte multilinguaje. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Este ordenador gaming viene con una garantía de un año para piezas y mano de obra, además de soporte técnico gratuito de por vida. Esto asegura que puedes disfrutar de tu equipo con tranquilidad, sabiendo que tienes el espaldo técnico siempre que lo necesites. Además, este PC Gaming es una excelente opción para gamers y usuarios que buscan un equipo potente y renovado. Con su procesador i7, tarjeta gráfica de GTX 750 Ti, amplia memoria RAM y almacenamiento rápido. Este PC ofrece un rendimiento sólido para juegos y tareas diarias. Las características adicionales como la iluminación RGB, conectividad avanzada y soporte técnico garantiza que este ordenador sea una inversión confiable y atractiva. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.